No más cuando les conviene, la otra vez me decía mi señora y vamos a ir a una voz y dice Rafael que me pongo, nada me queda, que me pongo, estoy gorda Pa' que chingados pregúntame eso, estoy gorda dime la verdad Y tu, me repites la pregunta Se honesto Rafael 15 años de matrimonio, estoy gorda Me dije a ver ruédate poquito pa'ca Nada me queda, ustedes como se hace por en un saquillo ya pero una, una tiene que lucir Que me pongo, me dije bueno porque no te pones el vestido azul que usabas en la prepa Hijo de la chingada Y el rojo en la otra pierna Odio, fíjate bien me dijo mi madre no te cases con un comediante pero ahí estoy Me hiciste alcohólica por tu culpa tomo Que vamos a hacer ahora Yo no te voy a dejar ir solo a la boda no Enrédense víboros porque luego vas a andar de prontones o quieres seguir tomando con tus amigos Pues ya, nos subimos al auto Me acuerdo que agarramos carretera y las mujeres cuando se enojan Yo no sé pero creen, fíjate, erróneamente Cuando se enojan con nosotros nos dejan de hablar ¿Estás de acuerdo? Y creen que nos están castigando ¡Hija de la chingada! Sí, sí, así no me hables Iba la otra así no, volteando Según ella viendo el paisaje no se veía ni más Ya en la noche, así, manejando Me acuerdo que le dije Mi amor, ¿ya te fijaste? Ya viste ahí a la orilla de la carretera esos puercos y esas vacas No serán tus parientes Híjate, le voltea y dice Sí mi amor, son mis suegros y mis cuñados No, no, es que el matrimonio es complicado De verdad